Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno de ETAM en las tradicionales esquinas de Junín y Catamarca. Muchas gracias a Angie que me asesoró esta semana. También muchas gracias a la estilista Claudia Dávalos de Heritage que cuida mi cabello. Damos una vuelta de página y le contamos que durante el mes de marzo empiezan los instructorados y profesorados en Almendra Gym. Ya estamos cerquita de iniciar, Cecilia, las nuevas carreras que se van a dictar acá en Almendra Fitness. Los instructorados, tanto de Enfitness, para el que quiera ser profe de aeróbica, estep y localizada. El instructorado en Aerolatino y el profesorado de Ritmos Caribeños. Así que ya estamos acá, el 4 de marzo arrancamos Dios Mediante. Las imágenes muestran la charla informativa. Sí, la verdad que tuvimos muy buena recepción por parte de la gente y bueno, esperamos que podamos brindarle todo lo que necesite y poder capacitar buenos docentes. ¿Duración? La duración del profesorado es de 2 a 4 años, el instructorado es de 1 año. La validez de los títulos, pregunta el común de la teleaudiencia. Sí, son a nivel nacional, está bajo condición, bajo ley, así que son títulos que inclusive van a dar puntaje para aquellos docentes que por ahí hoy ya están trabajando. Lo interesante es la salida laboral que brinda esta capacitación. Exactamente, esto le va a brindar buena salida laboral, aparte también con Jessica estuvimos ya viendo la posibilidad para años que viene, poder brindarle también un lugar de trabajo a cada profe que se vaya capacitando. ¿Algo más que quieras agregar Jessica? Y como siempre, brindar nuevas actividades a las personas que están sedentarias, que vengan, que se acerquen al gimnasio, a convencer que hay muchas actividades, tanto para la gente que viene de no hacer nada, como para la que se sigue entrenando todo el año. Así que que vengan, que se acerquen, que conozcan todas las actividades nuevas que estamos teniendo, que ya vamos a ir mostrando. Y sobre todo que empiecen a hacer actividad física, que empiecen a cuidar el cuerpo, la salud y como siempre decimos, a hidratarse, a comer bien y a hacer mucho ejercicio.